Bueno gente, ya estamos con la compañía Hemos enganchado el remolque Tenemos una carga bastante ligera Colchones, una rampa Y una moto Para un gran amigo Zach Ceballos El primer peruano en hacer baflick Sobre moto En el Perú Así que desde aquí un gran saludo Para él, es un grande Así que Siempre estamos ahí para apoyarnos Aquí viven la familia Mi abuela, los Geraders Así que un gran saludo para ellos Ojalá uno de ellos Vea algún día los videos Y nada gente Nosotros nos vamos Para la ciudad de Lima Ahora entienden por qué La llaman La Gris Está empezando el invierno En la ciudad de Lima Nosotros estamos Ya cargando desde muy temprano Estamos Cargando alimento En el camión Y en el remolque Vamos a llevar Ladrillos El día está bastante frío Vamos a Buscar también Algunos repuestos Que nos hacen falta Así que con este Con estas Frías imágenes Voy a Continuar Mi día Cargando en la ciudad de Lima Desde aquí un gran saludo Para todos los seguidores Para todos los colegas A darle con fuerza gente A seguir para adelante Gente Hoy domingo Nos toca Enrumbarnos nuevamente A las profundidades De la selva Nos vamos rumbo Al co de pos uso Es un poco Triste El tener que Viajar El día domingo Ya que normalmente Los días domingos Son familiares Son para pasar en familia Para salir a comer Salir a pasear Sin embargo La programación De las cargas Ya están dadas Y lamentablemente Hoy domingo Nos toca viajar Antes de viajar Tenemos que Cambiar Tenemos que Hacer un poco De mecánica Tenemos problemas Con el compresor De aire No sé si recuerdan Anteriormente Le cambiamos Accesorios Le cambiamos Anillos Le cambiamos El culatín Sin embargo Tenemos Consumo de aceite Por medio Del compresor Así que En esta ocasión Gracias Gracias a la gran ayuda De algunos compañeros Vamos a lograr El objetivo Vamos a Cambiarle De compresor Hemos tenido La oportunidad De comprar Un compresor Nuevo Ahora Antes de irnos Para el codo De posuso Se lo vamos A cambiar Ya que Está pasando Bastante aceite Por el compresor Pero aquí Quiero mandar Un gran saludo Para todos Los seguidores De este canal Para todos Los que se dedican Al transporte Y para todas Las personas Que miran Estos videos Y se divierten Y se entretienen Un poco Gracias Por acompañarnos Bueno gente Sin más preámbulos Vámonos Hacer un poco De mecánica Lo primero Que vamos a hacer Levantar la cabina Y Vamos a Mostrarles Cuál es el compresor Para los que no saben Este es el compresor De aire Este es el que se encarga De Mantener Compresión de aire Siempre Todo el sistema Para Que funcione Pues el freno El embrague Los cambios Etcétera Etcétera En este caso Podemos ver Que por la manguera Principal Se está humedeciendo Esto Es porque Ya está pasando Aceite Por desgaste De pistón Desgaste de anillos O Alguna Deformación Vamos a Colgar el tanque Principal Como podemos apreciar Está saliendo Bastante agua Y Imagino que Eso está mezclado Con Aceite Así que Vamos a proceder A cambiar El compresor De aire Bueno gente El compresor Va ahí Sujeto Con tres pernos Hemos soltado Las mangueras De agua De aceite Tenemos ya El compresor Afuera Esta parte De aquí Es lo que Cambiamos La última vez Por una pieza Nueva Y No Lamentablemente Como podemos apreciar Está pasando Aceite Y Eso pues Hace que Todo el sistema Empiece A mancharse Y Ya dejan De Empiezan a fallar Así que Vamos a proceder A poner una nueva La cual tenemos aquí Hemos aprovechado En pintarla De color blanco ¿Por qué? Porque La vez pasada Había un Auto de competencia Que tenía el motor blanco Y me gustó mucho Y aparte Quiero que hagan juego Con estas mangueras Las vamos a sustituir Por estas Esta es la que trae Y ahora quiero que sean Azules Para que se vea Mucho más bonito Todo Vamos a proceder Con el cambio De compresor Bueno gente Continuando Con el Con el cambio De compresor Tenemos que retirar Algunas piezas Que no trae El compresor nuevo Como esto Esta abrida La entrada De aquí Y la salida De aquí El piñón También tenemos que retirar Para ponérselo Al compresor nuevo Así que Tampoco es Sacar y poner Como podemos apreciar Las piezas Que están dentro Están nuevas Porque no hace Mucho tiempo Que le hemos hecho Un mantenimiento Cambio de accesorios Pero parece Que el problema Está en el cilindro El cilindro Está Aparentemente Deformado Y eso Hace que El aceite Pues pase A lugares Donde no debe Vamos a retirar Ahora la abrida Gente Hemos retirado La abrida Y miren La cantidad De hollín Que está saliendo Por ahí Por acá Es donde expulsa El aire comprimido Y miren Todo esto Es lo que está pasando A nuestro sistema Neumático Esto está yendo A nuestros Accesorios De selector De super marcha A nuestro bombín De embrague Imagínense Todo esto Vamos logrando Los sistemas de aire Porque Los sistemas de aire Trabajan con Horrines Jeves Imagínense Bueno gente Tenemos ya El compresor Con los nipres Las bridas Mangueras Vamos a proceder A montarlo Al camión Gente Está empezando A llover Y nosotros Acabamos de terminar De cambiar El nuevo compresor He encontrado Una manguera Que tenía ahí Y le he alzado Un poco más El filtro Cosa que eso Nos permitiría Pasar un poco más El nivel De agua Profundidad de río Mucho mayor Espero Que funcione bien Espero que dure Porque es una Es un compresor Alternativo No es original Es de una marca turca Uno Barato Comercial Así que vamos A ver Cuanto tiempo Dura Así que nada Gente Vamos a darle El arranque Espero sus opiniones Comentarios Para ver Que tal Como quedó Ahorita voy a ir Por un filtro nuevo No lo hemos comprado Aún Pero ahora Nos vamos por uno Tenemos funcionando Ya el motor Aparentemente Todo está Seco Limpio Vamos a ver Cómo carga el aire Empezamos a A obtener aire Vamos a bajar la cabina Aquí podemos apreciar Los residuos De aceite Que salían De aquí Estamos purgando Los tanques Para Botar todo El excedente De grasa La base Para luego Ser llenados Con aire limpio Pero gente Tenemos ya La presión de aire Casi completa Recordemos Que yo lo hago Trabajar en 10 Bares Así que Estamos listos Para salir Rumbo a la ciudad De posuso Nos vamos para la colonia Gente Así que Empecemos este viaje Entonces Entendemos Que tenemos Primera Segunda Tercera Cuarta En la parte blanca Quinta Y sexta La parte negra Es con el Botón del selector Este es el botón Del selector Parte baja Funcionan los cambios En color negro Ok Cuando nosotros Los subimos Ahí Empiezan a trabajar Los cambios De color Blanco Cuarta Quinta Dice este Reto nos dice Que funciona En negro Y en blanco Ahora La super marcha Para poder activarla Normalmente Se preselecciona El botón Y ahí no pasa nada Hasta que nosotros Apliquemos El embrague Cuando nosotros Apliquemos El embrague Recién Va a encrochar El cambio Ahora La super marcha Es un medio cambio Como les decía Anteriormente Y sirve mayormente Para poder Subir Cuestas En este caso Si vamos muy cargados Por decirlo Estamos en Segunda Segunda doble Es Ahí Vendría a ser Segunda y media No Como sabremos Que se ha aplicado Porque tenemos Una luz indicadora Ahí está En segunda Normal Si nosotros Cambiamos Se pone A segunda y media Volvemos a cambiar Tenemos segunda normal Si volvemos a cambiar Segunda y media Y o el cambio Que Estemos usando En este caso Una velocidad lenta Podemos ir Haciendo una escalera Por decir Si estamos en segunda Ahí Segunda normal Ponemos esto Vendría a ser Segunda y media Ahora yo quiero Pasar a tercera Lo bajo Y nos vamos Hacia tercera Ahí tenemos Tercera Tercera y media Aplicamos el embrague Bajamos Subimos el selector Y donde era primera Va a ser cuarta ¿Por qué? Porque tenemos Este botón arriba Entonces Empiezan a funcionar Los de color blanco Tenemos cuarta Ponemos el El botón Aplicamos el embrague Y tenemos Cuarta y media Bajamos Jalamos Y tenemos Quinta Quinta y media Bajamos Y tenemos Sexta Sexta y media Y así Sucesivamente Empezamos a descender Entonces La super marcha Sirve para eso ¿No? Para poder ir Haciendo una escalera Entre cambio y cambio Para que El motor Y el camión No sufran tanto Al subir una cuesta Y podamos Obtener una velocidad Final Mucho mayor En mucho menor Tiempo ¿No? Así podemos Empezar a agarrar velocidad Mucho más rápido Así que Es muy Muy entretenido Manejar Con una caja Con Super marcha Ya los conocedores Pues saben ¿No? Esto es Un pequeño comentario Para los que no No saben Y para Algunos seguidores Que me preguntaron Así que Espero estar Haciéndome entender Nos vamos Para el codo De Pozuzo Gente Estamos descargando Ya en la ciudad De Pozuzo Una vez que terminamos De descargar Nos vamos Para el codo Seguimos descargando Gallitos de pelea Cantidades Industriales Gelito acá está Sudando la guata gorda Dace 5 pesos Ya Estamos En el codo De Pozuzo Muy cerca Llega al lugar Donde vamos A cargar Ayer Nos quedamos Hasta Muy tarde Descargando En la colonia Llegamos Por la madrugada Aquí Dormimos Un poco Y ahora Estamos Rumpo al corral Donde vamos A cargar Unos toros Para la ciudad De Lima Estoy un poco Agripado Amanecí Agripado Así que Disculparán Mi voz Mi voz En esta ocasión El día Se puso Bastante triste Está nublado Y parece Que va a llover Estamos ya en la ciudad De Oxapampa Vamos a Descargar aquí Los toros Ya que se encuentran Muy cansados Ya el día de mañana Continuaremos El viaje A la ciudad De Lima Viendo como Amanezco También Porque En realidad He tenido Un pésimo día Con un malestar General Un dolor De cuerpo Increíble Sin embargo Tenemos que Continuar Tomaremos Un par de pastillas Para ver Como amanecemos El día De mañana Estamos ya cuadrados En el corral Para poder Descargar Aquí los toros Tomarán su agua Descansarán Para mañana Continuar Tenemos dos sentados Esto está paradico Está bueno ¡Vaja, vaja, 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 v Bajen, bajen Gente, después de haber descansado un poco en la ciudad de Oxapampa Haber tomado unos tés, unas pastillas Haber descansado un poco Ya hemos cargado los toros y estamos enrumbándonos a la ciudad de Lima Nuevamente, hoy salimos más temprano de que de costumbre Ya que el ganado tiene que llegar lo antes posible a la ciudad capital Para que puedan descansar y luego puedan ser beneficiados Así que optamos por salir un poco más temprano Tengo todavía un poco de dolor, un poco de malestar Igual he sentido ya una mejora El descanso siempre es bueno Y nada, pues gente, no es bonito enfermarse, ¿no? En realidad, estar con el malestar a mí particularmente me pone mal humor Yo no puedo estar tranquilo Seguimos avanzando hacia la ciudad de Lima Estamos Realizando un viaje Agripados Con un malestar general increíble, gente No saben lo feo que es Tener que manejar Y sentirse tan pero tan mal Es tener escalofríos Que te duelen todas las articulaciones Un dolor de cabeza increíble Pero bueno, no encontramos a nadie que nos pueda reemplazar Como ustedes ya saben, el transportar ganado es bastante complicado No nos pueden esperar Nunca hay ningún tipo de consideración, ¿no? Ya que son animales y ellos lo entienden Y bueno, las programaciones están Y así es esto, ¿qué podemos hacer? No estamos aquí para quejarnos Al contrario, estamos aquí para Dar lo mejor de nosotros En esta ocasión Aunque con esos Dolores Vamos rumbo a la ciudad Aquí con el ángel de la guarda Ustedes ya saben, ya lo conocen Él siempre aquí acompañándonos En los viajes El día de hoy hace bastante, bastante sol Por eso tratamos de ir Lo más rápido posible Y no parar Para nada, ¿no? Ya que Si pararíamos para comer O para Hacer algo Ese tiempo parado El camión no se ventila Ya que La ventilación del ganado es por medio de la velocidad, ¿no? A mayor velocidad Mayor corriente de aire Y ellos Sienten una frescura Al igual que sentimos nosotros Al andar en moto Igual Imagínense pararse con una moto En pleno sol Durante más de 10 o 15 minutos Eso es Terrible Pero si vas Andando con la moto No hay ningún problema Si el sol está intenso No lo vas a sentir Así que Así que Parece que el verano Ya está aquí Esta vez Estamos yendo sin Nuestro compañero Sin nuestro remolque Aplicamos el botón Hacia abajo Y luego Presionamos el embrague Se activa una luz verde ahí Que nos indica Que estamos En Cuarta velocidad Ahora después De pasar este pequeño rompe muelle Vamos a aplicar La super marcha Entonces Estamos en cuarta Vamos a aplicar Cuarta y media Está preseleccionado Vamos a presionar El embrague Y se va a apagar la luz Vieron Ahí estamos en cuarta y media Ahora Quinta Tres selecciones Y media Y así sucesivamente Sexta No hay más tampoco No se emocionen Solo nos falta uno Vamos a aprovechar La sombrita Del pecho Del grifo Para poder Mirar A nuestros animales Se abusa De un pobre animal Vente 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 Atácame Atácame Todo porque está Acá adentro No es un machazo Atácame Atácame Tenemos toros Bastante Chúcaros Y bravos A la vez Bueno gente Después de varias horas De esfuerzo Estamos ya en el camal Vamos a descargar Los toros Gracias a Dios Llegaron bien Nosotros seguimos Ahí con el malestar Pero ¿Qué se puede hacer? Quiero aprovechar Para mandar Un gran saludo A los seguidores De este canal En especial A mi amigo Pacholo Su hijo Gerber Seguidores De este canal Un gran saludo Para ustedes Amigos Transportistas Colegas Así que El saludo Para ustedes Gente Son seis y media De la tarde Después de haber cargado Todo el día En un lugar Y en otro Después de haber recorrido La ciudad capital De extremo a extremo Estamos ya Saliendo nuevamente Para la ciudad De Oxapampa Gracias a Dios Encontramos Bastante carguita Eso siempre es bueno Para el transporte Y nada gente No les pude grabar Durante el día Porque Se imaginarán Los que no saben Y los que saben Lo complicado Y lo difícil Que es Un día de carga En la ciudad De Lima Con el tráfico Y con todos Los problemas Que hay La inseguridad Y todo Es bastante complicado Estar cuidando La carga El camión Grabando Es bastante complicado Igual No hubo mucho De la ciudad De Tarma Bajando Hacia la ciudad De La Merced Un día Bastante soleado Gracias a Dios Todo va bien El camión Y el camino Se están portando De maravilla Estamos bajando Usando El freno De motor De maravilla 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 gente estamos en la colonia después de haber laborado al angelito está pero chaqueta puede haber descargado en la ciudad de posuso nos vamos a vamos a retornar a la ciudad uxapampa ahí tomaremos un pequeño receso hasta que nos salga pues la siguiente carga hoy vamos a enviar un gran saludo a nuestro gran amigo luchito cojo un gran gran amigo aquí en la ciudad de posuso el cual nos hizo hoy una gran reflexión de lo maravilloso que es vivir en contacto con la naturaleza amarnos y respetarnos como seres humanos y eso vamos a hacer vamos a buscar un lugar donde podamos bañarnos donde podamos disfrutar de la naturaleza así que vámonos esto es palma pampa salidas de posuso la casa con muchos recuerdos al lado del corral un hermoso pastal hermoso lugar renegando como siempre vamos a dejarlo al angelito por ahí y bueno gente estamos retornando a la ciudad de uxapampa tuve el grato 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 momento de compartir un café unas palabras con un gran gran amigo luchito cojo amigo desde aquí un gran gran abrazo gracias de verdad por por tan lindas palabras por compartir tu energía conmigo y nada hoy estamos a un lado del camino hemos parado en una catarata que se llama pacha anteriormente aquí un compañero puso años atrás una virgen la virgen la virgen iba metida ahí en la en la parte de la peña y bueno pues alguna mala persona optó por llevársela así que hoy en día hemos venido hasta este lugar para poder hacer uso de esta herramienta y vamos a medir porque lo que queremos es quizá no poner una virgen pero lo que vamos a poner es una imagen sobre un vidrio o sea vamos a hacer un sticker de esta virgen y lo vamos a pegar en un vidrio y ese vidrio pues lo vamos a acoplar ahí a la peña en en recuerdo en agradecimiento a este gran amigo nuestro amigo bomba un gran chofer un gran conductor de aquí en la zona ya tiene sus años también el el veterano de guerra pero él alguna vez puso la virgencita y un en alguna ocasión le pregunté que por qué él había puesto la virgen y me dijo que simplemente por fe y como agradecimiento hacia todos los viajes que se pueden realizar con bien en esta carretera bastante peligrosa así que fue bastante penoso que se lo hayan robado pero lamentablemente existe de todo en este mundo así que vamos a medir y el próximo viaje pues vamos a traer este pequeño recuerdo y lo vamos a poner de alguna manera que no se lo vuelvan a tirar a robar no porque en realidad es probable que se lo roben ojalá que no bueno gente después de haber tomado las medidas correspondientes vamos a seguir nuestro viaje hasta hacia la ciudad de Oxapampa ahí mandaremos a hacer este pequeño detalle traeremos una escalera y algo para poder ponerlo y así pues cumpliremos con este pequeño proyectito esto es una quebrada bastante angosta vemos un incauto ahí está un inca con auto saludos gringo gente quiero su opinión en cuanto a ese pequeño adorno que le hemos puesto es del último FH bueno no del último creo que sí del FH Samurai hemos acoplado solamente el plástico y ya está bastante bastante enchocado por las ramas solo conseguimos un lado próximamente el lado del copiloto así que ¿qué tal se ve? es verano y es para aprovechar hemos hecho una parada para darnos una pequeña refrescada un pequeño chapuzón disfrutar de de la naturaleza y de lo privilegiado que es vivir en estos lugares esa pasa allá abajo está pero excelente es heladísima no piensen que es caliente igual igual creo que un baño con agua helada es lo que el cuerpo necesita que rico miren después de haber refrescado el cuerpo y la mente en esta pequeña parte de nuestro Perú en estas riquísimas aguas vamos a continuar el viaje gente gracias por seguirnos saludos para todos y los dejo con la imagen de lo rico que fue el baño después de disfrutar de lo hermoso toca seguir con lo nuestro continuar el viaje rumbo a la casa a ver a los hijos a la hermosa esposa así que vamos a continuar gente esa sería 2.0 bueno gente mucho más frescos mucho más limpios esperamos haber botado la gripe o el malestar en su totalidad con este delicioso baño de agua fría porque así haga un calor increíble pero aquí el agua está heladísimo y eso está riquísimo porque es muy bueno te hace sentir mucho mejor después de un baño así que nada gente vamos a continuar el viaje nos vamos para la ciudad de Oxxam vamos a ir vamos a ir vamos a ir